¿Qué dicen? Entra en mi vida Hace cinco minutos y eras alguien especial Sin palabras, sin tocarme algo dentro me encendió En tus ojos se hace a tarde y me olvidó de ver el pelón Estos días a tu lado me enseñaste bien y verdad No hay tiempo terminado para no me enseñar a amar Siento algo profundo No hay razón en mi lógica, en mi corazón Cabrón, abuelo Sé que nunca escuché a los ranos de tu tierra Entra en mi vida y yo te doy Me comencé a extrañar, pero pensé a necesitar El pecho Buenas noches, mucho gusto y así no hay más Las cosas estén juntos, no puedo volver atrás Tú me hablaste, me tocaste y te odio mi ilusión Quiero que serás dueña de tu corazón Y mi vida y yo te doy Sé que nunca escuché a la noche que se sienta Que nunca escuché a la noche que se sienta No hay razón, ya que nunca escuché a la noche que se sienta Esa es la descanza Mi vida te abro la puerta Sé que me encontrás y llamo hablando que te sepa Entre mi vida yo te lo puedo Reconsejo y extrañar Pero pensé a necesitar Hace el juego Reconsejo y extrañar Pero pensé a necesitar Así es amigos, la voz y participación de Hanna Qué bárbaros, qué bárbaros, qué bonita familia Cuánto ánimo